Bueno, pues empezamos a crear nuestro primer proyecto ejecutando el comando engineer en la carpeta donde queremos que este aparezca. Es decir, este comando ya no es un comando genérico, sino que ya es un comando que aplicamos de forma específica en un determinado directorio. Entonces en mi caso me voy a ir a la carpeta adecuada, en este caso una carpeta para los cursos, donde entre otros que hay vamos a añadir un nuevo proyecto. Entonces, ng new, el nombre que queramos darle, cualquier nombre válido, yo lo voy a llamar live keep coding para indicar que es el que trabajamos durante la clase. Y con esto sería suficiente. Vamos a añadir dos parámetros que cuando veamos el resultado entenderemos mejor. El primero nos permite definir qué prefijo queremos que se utilice. Angular le tiene que añadir un prefijo o le añade un prefijo a todos los componentes que por defecto es el prefijo app. Pero es normal que se utilice algún prefijo relacionado con la empresa, con el proyecto con el que se está trabajando. En nuestro caso, pues vamos a elegir keep coding, cap C, como posible, prefijo. Y por otro lado le vamos a decir que queremos utilizar routing para que ya nos lo prepare. Esto se podría hacer a posteriori, pero bueno, lo anormal es que un proyecto cualquiera utilice routing. Prácticamente es imposible hacer una aplicación, o es muy raro hacer una aplicación angular que no vaya a utilizar routing. Con lo cual este sería un poco el formato más habitual del comando. En Gnew, live, guión, 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 el nombre que queramos, mejor dicho. Y luego, guión, p, espacio, el nombre del prefijo que queremos usar y guión, guión, routing. Esto tiene dos partes. La primera, que es rápida, que acabamos de ver, y que nos devuelve un mensaje diciendo, como se puede ver, que ha creado toda la estructura, el scaffolding, que se suele decir, del proyecto. Son una serie de carpetas y ficheros que todos residen dentro de la carpeta correspondiente al nombre que le hemos dado. Son unos poquitos ficheros comunes a todos los proyectos y que ahora analizaremos con más detalle. Pero, a partir de aquí, dejamos que el NG descargue todas las dependencias que necesita. Hay que tomárselo con calma. Son unos 250 megas escasos, que asustan un poco, pero que evidentemente no van a ser lo que luego lleven las aplicaciones. Angular no podría existir, sino que es todo lo que se necesita descargar para poder trabajar con Angular. Entre otras cosas, se vuelve a descargar una copia local de Angular CLI, del CLI. De modo que, a partir de ahí, no necesitamos usar la copia global. Pero bueno, esta es la forma que tiene Angular de trabajar. Una de las cosas que va a hacer directamente la instalación, la creación del nuevo proyecto, es crear un repositorio Git. Si nosotros quisiéramos tener GitHub disponible, lo único que tendríamos que hacer es sincronizar ese Git que ya se nos incorpora con un proyecto que creemos en GitHub. No es objetivo de este curso hablar ni de lo uno ni del otro, pero como es sencillo, lo que tendríamos que hacer sería crearnos el proyecto. Bueno, primero tener una cuenta y demás, pero bueno, eso lo damos por supuesto. Crearnos un proyecto, un new repository, generalmente con el mismo nombre que le hemos dado. En nuestro caso, pues lo hemos llamado Live KeepCoding. Hace Excurso Angular 6 para KeepCoding y crear repositorio. Bien, con esto tendríamos un repositorio completamente vacío que el propio GitHub nos indica que espera estos dos comandos para que lo enlacemos con el proyecto que tenemos local, con el Git que tenemos local. Bueno, mientras hacíamos esto del repositorio, hemos dado tiempo a que terminara la descarga y la instalación. Entonces, tenemos una carpeta LiveC, dentro de la cual, pues como vemos, pues hay una estructura. En principio es sencilla y como se puede ver, pues ahí, bueno, lo podemos ver aquí o lo podemos ver en el explorador de Windows. Dentro de cursos, bueno, del sistema operativo disponible, dentro de cursos podemos ver que existe LiveCafé y como os decía, pues el peso de esta carpeta, pues es bastante, bastante llamativo. Bueno, más o menos son Son 240, 236, un poco menos de 250 MB, ¿vale? Todo eso se concentra en la carpeta, no de módules como en todas las instalaciones dependientes de NPM, que es donde han ido a parar todos los ficheros de la propia librería y de todas las librerías dependientes de ella. ¿Vale? Vemos que también tenemos nuestro fichero .git, que nos indica que esto es efectivamente un repositorio de git, por lo tanto, lo primero que podemos hacer es, a nivel de la carpeta raíz, ejecutar los comandos que nos proporcionaba el propio git, ¿vale? El propio github. Por una parte, la definición del puntero a origen, que en nuestro caso corresponde, o en mi caso corresponde al positorio git que he creado. Por otra parte, pues una primera, un primer push, una primera subida, bueno, que nos va a pedir nuestro nombre de usuario y contraseña. Y que una vez confirma, pues va a empezar a crearnos o a sincronizarnos los dos repositorios. Lógicamente, una de las cosas que nos proporciona la instalación es un fichero gitignore, que evidentemente ignora todo lo que hay en node módules, con lo cual, bueno, pues lo que se actualiza en nuestro repositorio, pues es algo bastante liviano, porque excluye el node módules. Aquí tendríamos, por tanto, el proyecto inicial sincronizado con git, pues para poder mantenerlo. Gracias.